¡Suscríbete! Nos estamos alejando de nuestra ciudad Mejor volvamos Antes de que nos perdamos por ahí Y nos pase lo que nos pasó la última vez Está lloviendo Mejor vamos a meternos en casa Al final Corre que nos mojamos Corre, 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 que nos mojamos Corre, entra a mi casa Corre, entra Cierra, cierra Loco, que no puedo entrar Tormenta, ¿no? Sí, la verdad es que sí Espera, dime, me están llamando ¿Y ahora quién es? ¿Sí? Hola, buenas tardes Uy Que, mire, que hemos encontrado más cuerpos En el hotel Y le pedimos que vayamos a investigarlo Como descubrieron el caso de los Hamilton Ah, vale, vale Vale, bien Gracias Vale, chao ¿Y ahora quién es? Una de las historias Mañana te la explico Ya verás como Ya verás como ha habido otro asesinato Ya verás Ha habido otro asesinato Vale Me voy a tirar por el balcón Lo descubrirás tú Yo me voy a tirar por el balcón Bueno, me voy a duchar Y vamos a la acción Venga, va Y caigo con la piscina Ay, bueno, da igual Venga, va En el hotel Ha habido el asesinato Ostras ¿Qué ha pasado aquí? Ala Sí que hay sangre, sí Mira, una cabeza Una cabeza La cabeza del balcón la llamaban Ostras Espera, que me están llamando otra vez Vale Vale Vale, yo voy cogiendo los cuerpos Y me los llevo abajo Hemos visto una criatura metiéndose en un portal del inframundo Tienen que ir a por ella ¿Nosotros por qué? Porque son los detectives Si es una criatura inmortal y los mata Es aguanten Adiós Bueno Pues Hugo Tenemos que perseguir a una criatura que puede ser inmortal Porque Por capricho Es que estoy llevando los cuerpos ya a la morde De una vez Los estoy llevando ya Ya los he sacado desde este edificio Vamos a ver qué Este sitio da miedo No sé cómo puede vivir aquí Hace un calor mortal Voy a cambiarme de ropa Ala Qué fresquito es esta hora, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, por qué no estarás aquí ¡Ostras! 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 ¡Hugo! ¿Qué? ¿Y abajo? Hola, Jelly Hola, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas? Muy mal Me duele mucho la cabeza Venga, va Que te tomamos Toma una aspirina Anda Vamos para abajo Bueno, ha sido un día duro Como inspectives ¿Qué te ha pasado? ¿Te lo has dejado solo? Pues que una criatura Ha sido el asesino Es el asesino De hecho Y pues nada Que la estaba persiguiendo Me la encuentro en el inframundo Y pues viene resultando que Nada Que se ha unido nuestro mundo Nunca mejor dicho Entonces Te ha dejado Que una criatura De Len Pasa a través de un portal Hacia nuestro mundo Sí Ay, Dios mío Pues yo estoy malito Yo no puedo hacer nada Lo único que puedo hacer Es que no me quiero ir a su fan Va, duerme Es que yo me voy a dormir Y mañana te vengo a ver Mañana se va a pasar Esa aspirina Lo cura todo Vale, hasta mañana Hasta mañana Venga, duerme Ay, por Dios Me huele un poco raro Sí, huele como a un muerto, ¿no? Qué raro A lo mejor te ha dejado El chuletón Fuera Ya, pues mira Aquí hay sangre Yeli No sé Me habré hecho daño Cortándome las uñas No sé Mira que hay un periquito Qué bonito Aquí sí Bueno, voy a ver No sé que habrás hecho daño ¿Qué ha pasado? Yeli, corre, ven Ven Dios Bueno, me amas para tonterías Que siempre me amas para tonterías Ven, caí una cabeza en el baño Hay una cabeza en el baño La aspirina te ha sentado mal Definitivamente ¡Mierda, es tuya! Hostia La aspirina ni nada Anda, que a mí no Y las aspirinas a mí no me sientan mal Anda ¿Sabe de quién es la cabeza? Por cierto No No sé de quién es Hostia, vámonos de aquí Esta ya no es mi casa Vámonos de aquí, vámonos de aquí ¿Y tus perros dónde están? No sé ¡Ah, sí! Los dejé con Con el tío Jeff Una Una semanita Están por ahí Haciéndolo Ah, vale ¿Qué hacemos? Pero ahora me hace reuniones Aquí Vamos a ponerte aquí ¿Qué hacemos, Hugo? A ver Ha habido un asesinato en mi casa Y ha sido esa criatura Pero ¿Quién es el muerto? Es muy importante saberlo ¿El muerto? Un momento, Jelly Que me están llamando Déjenme salir por un momento Venga, vale ¿Sí? Sí, hola Le llamaba porque Mi esposo Steve ha desaparecido ¿Me podría ayudar a encontrarlo, señor detective? ¿Cómo dice que se llama su esposo? Steve Eh... Muchas gracias Ahora es lo que Le intentaré hacer, señora Le intentaré encontrar Ya está ¿Quién era? Una señora Que dice que su esposo, Steve Ha desaparecido Desapareció ayer por la noche Cuando se fue de bingo Volvemos a mi casa Ay, coño Que está nuestra puerta de salida A ver Espérate Espérate Que me va a mandar una foto Al maugui Que me va a mandar una foto ¿Cómo es? No, se parece mucho Es igual Es igual Es igual Enviámela 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 Mira 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 Hugo Hugo Es él ¿Estás seguro? ¿A ti qué te parece? ¿Qué es él? Vamos Bueno Ya sabemos Que ha matado a Steve Pues llamar a su mujer Y decirle que su marido Está decapitado Vale Se la llamo yo Que yo tengo un poquito Más de gasto Y además Yo no sé El que encontrar El cadáver En su casa Eh, sí señora Sí señora Sí señora Señora Señor Jacinta Sí Hemos encontrado a su marido Qué bien Eh, bueno No tan bien señora Su marido está Sin cabeza Su marido está Sin cabeza En la casa De mi amigo Que también es detective ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Qué es él? Ya, adiós Ya está He hablado con ella ¿Qué ha pasado? Me ha puesto a llorar Como una loca Ya, ya Me extraño Me extraño O sea, no me extraña Bueno, pues Bueno Habrá que empezar A investigar Y a buscar Esa criatura Vamos para allá Oye, pues Ayer sacaron Ayer estuve probando La beta de un juego Llamado Viernes 13 Buah, súper chulo Mola mucho Muchísimo ¿Tú lo has probado? Sí, ese juego De los famosos Súper divertido ¿A qué es súper divertido? Si quieres luego Sí, ya sé nivel 20 Si quieres luego Te lo enseño Qué guay ¿En serio? Qué vicio ¿En serio? ¿Soy yo? Eso es muy raro Pregunto Vamos a matarlas Esa es la criatura Esa es la criatura Ya vi Era completamente igualita Fuera loco Fuera loco ¿A que sí? ¿Han volado? Pero No sé No sé No sé A ver Yo ayer leí Que se podían multiplicar Es verdad Pero a ver Pensaba que se podían multiplicar En 60 Pero bueno Está muy chula Está muy chula la batalla No ha quedado ni uno solo ¿A que no? Bueno Hugo No me asustes He dejado que uno se escapase Al borde del Nether Sin querer Me metí un golpe Y me dejó del suelo Y se consiguió escapar Lo siento Yeli O sea Hemos luchado contra Más de 10 criaturas Ajá Y matamos A todos Y dejamos a una O sea Uy la virgen Uy la virgen ¿Este es enfadado? No Pero bueno Tenemos que trabajar ¿Sí? Hola Soy el inspector Ajá ¿Qué pasa? Que Hemos visto a la criatura En la máquina del tiempo Se ha ido a la antigua Grecia Tienen que ir ustedes también ¿A la antigua Grecia? Bueno Esto ya merece Un 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 aumento del sueldo Venga Sí Venga Hasta luego Ah y por cierto Llévense a Flan ¿Quién era? Nada Pues nada Lo típico de siempre Que tenemos que irnos A la antigua Grecia Porque la criatura Se ha ido a la antigua Grecia Y tenemos que llevarnos a Flan Lo típico ¿No? Vamos Ay la virgen Vamos para allá Uff ¿No crees que este trabajo merece un aumento de sueldo? Sí Deberían Pero como Pero como el equipo de policía es así de bajo Pues no lo da Y una pregunta ¿Quién será la persona más tan tonta De destruir la máquina De construir una máquina del tiempo? Me está llamando tonto ¿Fuiste tú? Claro Gente, pero Eso se me quedó Hijo mío Claro, quería Claro, quería Quería llevarte Quería 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 llevarte al día Al día que Al día que Jesucristo fue crucificado Tres Dos Uno Bueno pues Hemos llegado Pero está todo un poquito Diferente ¿No? Flan también está diferente La máquina también ¿Por qué? Porque la máquina del tiempo Afecta cualquier cosa Menos a los humanos ¿Y tú cómo sabes eso? Porque la construí yo, ¿no? Hostia, es verdad Bueno pues Vamos a Buscar ¡Ay Dios! ¡Qué guapo! Ahí arriba Vivirá la reina Vamos a verla Según No te aperezo No quiero ir a verla Hola, ¿quién eres? Soy yo Soy el Conde de Minecraft He venido Uy, que casi me caigo Es que usted vive muy alto Señora Ya, ya lo sé Me gustan las alturas Así la gente se cae Y se mata Y me deja en paz Entendido Sí, yo también soy así Ay, qué guapo eres Gracias Y usted también Yo también soy así Especialmente Con un compañero Un compañero de trabajo Que tengo Que se llama Que se llama Yeli ¿Te cae bien? Bueno Es divertido Y... Pero a ver Es un poquito vago Cuando tenemos que trabajar Pero bueno Es el de perdón ¿Y qué haces tú aquí? Si no te he visto Por toda la aldea Nunca Es que acabo de llegar Ay, ¿por qué estás aquí? Porque quería conocerla Y preguntarle una cosa Sí ¿Usted ha visto algo Sobre alguna criatura? Sí Últimamente el rey y yo Estamos muy traspapelados Porque una criatura Está asesinando A todos los aldeanos Hay más de 400 asesinatos En menos de 3 días Esa criatura Esa criatura Eh... Que aquí no se atreve a subir Porque mis guardaespaldas Le cortan la cabeza Bueno Entendido Pues muchas gracias Bueno Adiós 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 Según esos señores Eh... Según la reina Diego Por lo que ha comentado Hugo El rey tiene que vivir Por aquí cerca Estoy yo muy seguro Qué raro Que haya fuego aquí, ¿no? No No, 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 no No, no, no No, no, no La criatura Adiós Ugo, 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 Ugo Ugo ¿Qué, qué, qué, qué? Que la criatura vive por aquí cerca ¿Dónde? Está en una casa La he visto Ahí estaba en un fuego Haciendo ruidos He visto que estaba asando un cordero ¿Estás seguro? Sí, era ella Te lo juro Tenía la misma cara ¿Y dónde vive? Si se puede saber Aquí vive la criatura ¿Estás seguro? Vamos a por ella, Ugo Vamos por allá ¿Cómo has dicho que era? Es esa ¿Seguro? Sí, sí, sí Hostia Ya no entiendo ¿Cuándo? Cuando Cuando comen Se regeneran Cambian de color Esto lo he leído en un libro Que puede cambiar de color Dale Que aquí hay un otro Otro, otro, otro Otro Nada, que hay que limpiar los pisos, chaval Una araña ¿Qué dices? ¿Qué ladras? ¿Qué ladras una araña? Yo creo que hay ni más Hay más Muchos más Estos se regeneran Dios De 60 Hay más por ahí arriba Aquí hay otro Había otro Bueno, pues menuda matanza, ¿no? Sí Y hemos logrado matarlos Por fin La bendita criatura Se ha muerto Dios Hola Anunciamos a todos Los habitantes De la Antigua Grecia Que hemos asesinado A las criaturas Pueden volver A sus vidas normales Gracias Gracias Bueno, pues buen trabajo, ¿no? Sí ¿Y ese grito? No, por favor ¿Qué ha pasado? A ver, 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 a ver Hostia, si hay La reina ¿Quién lo habrá hecho? Uf, ¿no? Ayudan No, están consolando Gracias por ver el video.